Como mi alma funesta, yerma y olvidada, como un muerto se levanta, quejándose en cielo, sin pilar que le sostenga, triste, taciturno, tan glorioso de lo único, yo, yo te comprendo. Amén. 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 ante el tribunal que mis lujos me han apagado mi alma por fin volará que me hice con mi falta y su inocencia ofundí los sentimientos con fuego mis errores son ahora una condena que hace daño y me tortura desde dentro los idiotas que creía enemigos no son felices como yo y nunca podré ser todos enamorados y con hijos todos menos yo bancado en el ayer moriré y nadie recordará al hombre que creyó un doce inmortal ignoró que está bien y que está mal que nadie quiso ni supo amar con un llanto congelado el reloj de la mancia el espíritu de la vida la renuncia y cuando llegue el juicio final postrado ante el tribunal que mis lujos me harán parar mi alma por fin morará con un llanto el reloj de la vida Gracias.